Si no has visto las primeras dos partes, ve a verlas, ya que a continuación veremos algunos datos actualizados. 4. Tosca Battlegrounds ahora cuenta con el récord de más personajes eliminados, siendo 20 luchadores en total. 13. Undertaker, en el transcurso de dos años sigue haciendo historia, ahora con 62 apariciones en videojuegos, incluidos los juegos de WWE, y apariciones en juegos de pelea como The King of Fighters. 24. Becky Lynch, Charlotte Flair, Ronda Rousey, y Asuka, se suman a la lista de mujeres que han aparecido en portadas de juegos de WWE. 25. A pesar de que el desastroso 2K20 tiene notas lamentables en Metacritic, es el 2K18 para Nintendo Switch el peor juego de WWE según la página. 29. WWE 2K20 ahora tiene el récord del roster más grande en juegos de WWE, teniendo a 259 personajes disponibles. Mientras que el WWE 2K Battlegrounds tiene el logro del roster más grande sin personajes repetidos, teniendo a 141 luchadores disponibles. 43. Trish Stratus continúa haciendo historia como la mujer con más apariciones en videojuegos, presentándose en 30 títulos, siendo el 2K Battlegrounds su más reciente aparición. 45. Royal Rumble no fue el único juego afectado por la guerra entre Nintendo y Sega. 45. WWF Super Udestlemania, presentó a Undertaker, Animal, Hot, Jay Roberts, Airquake, Typhoon, y Seed Justice, como los exclusivos de la versión de Super Nintendo. 45. La versión de Genesis tuvo a Ultimate Warrior, Shawn Michaels, Irwin Ares Chister, British Bulldog, y Papa Shango, como los exclusivos de la consola. 45. Randy Savage, Ted DiBiase, y Hulk Hogan, fueron los únicos disponibles en ambas consolas. 46. Steel Cage Challenge y WWF Raw, también tuvieron personajes exclusivos, pero estos son casos especiales que veremos más adelante. 46. Más casos de personajes exclusivos de consolas, fueron Bang Bang Bigelow y Undertaker en el King of the Ring de 1993, donde estuvieron disponibles solo en NES. 61. WWF Steel Cage Challenge y WWF Raw, son los juegos con más cambios en el roster de cada versión de consola. Steel Cage Challenge fue lanzado en 1992 para NES, en 1993 para Sega Master System y Game Gear, y en 2018 para TV Game. 61. Bret Hart, Irwin Ares Chister, Randy Savage, Ted DiBiase, y Undertaker, fueron los personajes disponibles en las 4 versiones. 62. Hulk Hogan fue exclusivo para NES, Master System y Game Gear. 63. Jay Roberts, Roddy Piper, y Seed Justice, fueron exclusivos de NES y TV Game. 63. The Mountie estuvo solo en NES, Papa Shango, Ric Flair, Shawn Michaels, y Tatanka solo en las consolas de Sega, Razor Ramon y Ultimate Warrior solo en la versión para televisión. 64. Raw tuvo 5 versiones entre 1994 y 1995, siendo Bret Hart, Undertaker, Yokozuna, Razor Ramon, Lex Luger, Shawn Michaels, y Diesel los 7 luchadores disponibles en todas las versiones. 64. Bam Bam Bigelow fue compartido en Super NES, Genesis, y Game Gear. 64. Doink el Payaso fue compartido en Super NES, Genesis, y Game Boy. 64. One Two Three Kid, Owen Hart y Luna Bacom, fueron exclusivos de Super Nintendo y Genesis. 64. Randy Savage y Crush fueron exclusivos de Game Gear, y Kwan apareció solo en la Sega 32X. 62. Micro League Wrestling, el primer juego en la historia de WWE, fue también el primero en tener el conocido hoy en día como DLC. 64. El disco original de 1987, presentó dos luchas disponibles, Hulk Hogan contra Randy Savage, y Hulk Hogan contra Paul Orndorff. 64. En 1988, saldrían las dos expansiones en forma de discos, la primera incluía a Randy Savage contra The Honky Tonk Man, y Jim Dugan contra King Harley Race. 65. La otra, incluía a Hulk Hogan contra Ted DiBiase, y J. Roberts contra Rick Ruth. 65. Esto del contenido descargable no se volvería algo común hasta el SmackDown vs. Raw 2009 en 2008. 63. WWF Attitude, tiene un modo de carrera en el que comienzas en shows pequeños, y eventualmente te abres camino hasta los pago por ver más grandes. 64. Originalmente, a Clayne planeaba incluir a 22 Jovers, personajes ficticios que podías derrotar mientras subías la escalera hacia el éxito. Por alguna razón desconocida, estos fueron finalmente eliminados, aunque todas sus voces, atuendos y temas musicales permanecieron en el modo de crear un luchador. 64. WWF Superstars, lanzado para Máquinas Arcade en 1989, fue desarrollado y publicado por Technos Japan, la misma que desarrolló los juegos de Double Dragon en los 80's. ¿Y esto qué tiene que ver con los juegos de WWE? Bueno, en Superstars se dio uno de los pocos cameos de personajes de otras franquicias, con Billy Lee, uno de los protagonistas de la serie Double Dragon, haciendo una aparición entre el público. 65. Mucho tiempo antes de que 2K Battlegrounds abusara de las microtransacciones, Westlemania 21 ya lo implementaba pero con menos luchadores. En este juego, André el Gigante se convirtió en el personaje más caro de desbloquear en un juego de WWE, con un precio de un millón de dólares. La mujer más cara en los juegos de WWE, se presentó por única vez en el No Mercy, siendo las damas de la noche acompañantes del padrino, teniendo el precio de medio millón de dólares. 66. Superstars, Raw, y SmackDown, son los únicos nombres de shows semanales en tener títulos de videojuegos, con 3, 11, y 13 entregas respectivamente. 67. WWF Westleces de 1991, fue el primer juego de WWE, en incluir las luchas en jaulas de acero. Mientras que Steel Cage Challenge en 1992, fue el primer juego de consola, en incluir luchas dentro de la estructura. 68. El cambiar el atuendo de los luchadores predeterminados, se ha vuelto algo común desde el 2K15, pero tuvieron que pasar 11 años para que esta opción regresara, siendo Rodos para Xbox el último juego en incluirlo. 69. Los juegos de WWE, siempre reciben la calificación T por parte de la SRB, siendo la mayoría de juegos aptos para jugadores de 13 años o más. Jamás se le ha dado clasificaciones restringidas para adultos, pero si hay algunos juegos que se, les puede considerar como los más PG en todo el catálogo de juegos de WWE. WWE. Westleces para iOS, y el Plug & Play para televisión, recibieron calificación E más 10, siendo para jugadores de 10 años o más. Ambas entregas de Rogue to Westlemania, Betrayal, Westlemania 2000 y Attitude para Game Boy Color, Warzone para Game Boy, y todas las versiones de In Your House y Raw, recibieron calificación E, siendo para jugadores de 3 años o más. 70. Westlemania 19 incluye una gran cantidad de luchas poco conocidas y bizarras, como una lucha de escalera en backstage, el primero en caer de lo alto pierde, un título en un poste en backstage, competencia de destrucción de autos, y el primero en ser atropellado pierde. Estas y muchas cosas más son prueba de que Westlemania 19 es una joya muy infravalorada. 71. Ocho días después de la salida de Westlemania 19, Raw 2 saldría a la venta, y aunque no tendría estipulaciones bizarras, tiene variaciones raras de luchas normales. Como una lucha de 6 hombres en jaula de acero, lucha TLC de 3 contra 1, triple amenaza de parejas dentro de la celda infernal, y una lucha Royal Rumble de 74 hombres. Hasta ahora, ninguna de estas luchas ha sucedido en WWE. 72. En 2015, Record Games dio el premio a la lucha más vista del 2K14 en YouTube, siendo Hulk vs Red Hulk, con más de 4 millones de visualizaciones. Para marzo de 2021, este video llegó a 11 millones de visualizaciones. Sin embargo, otro combate entre Hulk y Red Hulk, pero dentro de la celda infernal, tiene 93 millones de visualizaciones, siendo probablemente la lucha más vista en YouTube en la historia de juegos de WWE. 73. A principios de los 90, comenzó una tendencia que por suerte se dejó de seguir, esta era que los jefes finales no serían personajes jugables. 74. En WWF Superstars, Ted Diviase y André el Gigante fueron los jefes no jugables, en Restlefest, fueron Animal y Hawk, en Restlemania de 1991, fueron Mr. Perfect, Warlord, Ted Diviase, The Mountie, y el Sargento Slaughter, y en European Rampage Tour, los Nasty Boys, Natural Disasters, Money Incorporated, y los Road Warriors, fueron los 8 personajes no jugables. 74. WWE 2K20, es el juego con más títulos disponibles desde el inicio, contando con 53 campeonatos. Le sigue de cerca el 2K18 con 52 títulos. 75. En el WWE All Stars, si durante una lucha ambos jugadores no se mueven, se puede escuchar a Jerry Loller y Jim Ross quejarse de que no sucede nada en el ring. 76. King of the Ring de 1993 para NES, tuvo un interesante problema durante el desarrollo del juego, y es que Hulk Hogan se sintió descontento por el aspecto de su personaje en el juego. 76. Nick Stritch, el desarrollador principal del juego, le había dado a Hogan una cabeza calva con cabello rubio cayendo por su espalda. Eso no fue lo suficientemente bueno para el Hulkster, por lo que Nick se dedicó a la tarea de agregar algunos píxeles a su cabeza. Cuando Hogan volvió a ver su modelo, Nick le dio una gran cabellera totalmente diferente a la de Hogan, pero al final a este le agradó esta versión. 77. El mundo de los speedroms en los videojuegos es bastante grande, y la serie de juegos de WWE no es la excepción. El juego con más corridas es el No Mercy, donde puedes superar el récord de completar el modo campeonato o el modo survival. El segundo es el SmackDown para PlayStation 1, y en tercero el WrestleMania 2000. En la descripción un link por si quieres ver la lista de todos los juegos disponibles. 78. Desde las primeras inclusiones de personajes femeninos en Roy Warzone, las luchas intergenero fueron algo común en los juegos de WWE, sin embargo, fue el SmackDown vs. Raw 2009 el último en incluir esta opción, y desde ese entonces no se puede tener luchas intergenero a menos que se usen mods para el juego. 79. Fuera de la serie principal de juegos de WWE, también se dio el caso de arenas basadas en eventos que nunca sucedieron o están por suceder. En el WrestleMania 2000, está la arena homónima. En All Stars, la arena de WrestleMania y All Stars. Y en 2K Battlegrounds, WrestleMania 36 al aire libre y con público. 80. WWF No Mercy, uno de los mejores juegos en la historia de WWE, tiene uno de los glitches más grandes del cual poco se ha hablado. En los primeros cartuchos, el glitch consistía en que después de jugar un tiempo la partida guardada se borraba. Para solucionar esto tenías que llamar a THQ a través de internet, para enviar el cartucho fallado y recibir uno arreglado, el cual se diferenciaba por un código, US-1. 81. Poca gente reclamó su cartucho arreglado, por lo que este se convirtió en uno de los juegos más cotizados de Nintendo 64. 81. Habiendo visto el caso anterior, es fácil de entender que el No Mercy, versión USA-1, es el juego más difícil de conseguir, con un precio entre los $332 y $400. 82. Los ports de juegos de WWE no tardan mucho en lanzarse, algunos saliendo en la fecha inicial, y otros tardando un par de meses en llegar. Sin embargo, el juego que más tiempo esperó para tener una nueva versión, es el WrestleMania Steel Cage Challenge, lanzado en 1992 para NES, en 1993 para Master System y Game Gear, y 25 años después en 2018, saldría para TV Game. 83. Xbox 360, es la consola con más juegos de WWE, con un total de 13 títulos. 84. El segundo lugar está compartido por la PS2 y PS3, con 12 juegos cada uno. 84. WWF Superstars en 1989, fue el primer juego de WWE, en incluir los remates de las Superestrellas. 85. Antes de que Oppo Down Down, tuviera a los luchadores jugando videojuegos, THQ lo hacía a su manera. 85. Durante el fin de semana de WrestleMania, se llevaba a cabo el THQ Superstar Challenge, donde Superestrellas competían en un torneo para determinar al mejor jugador de videojuegos. 85. Las primeras 4 ediciones fueron ganadas por Shelton Benjamin, el cual tiene un récord Guinness por ganar más ediciones del torneo. 86. En 2007 y 2008, el Aiyah Borg ganaría el torneo, buscando igualar a Benjamin. 86. En 2009, Kofi Kingston tendría su primera y única victoria. 86. En 2010, JTG sería el vencedor. 87. En 2011, Yeyuso sería el ganador. 87. En 2012, Eiji Lee se convertiría en la primera y única mujer en ganar. 87. En 2013, con THQ dejando de existir, Tosca tomaría el control llamando al torneo como el Superstar Challenge, con Hornswogol resultando el vencedor. 87. En 2014, Xavier Woods saldría como el último campeón del torneo. 87. Lo curioso es que menos de un año después, Woods estaría abriendo el canal OPPO Dawn Dawn, el sucesor espiritual del THQ Superstar Challenge. 86. Debido a que los juegos de WWE se publican entre octubre y noviembre, las arenas del juego solo incluyen los eventos realizados hasta mayo, siendo 5 meses de arenas no incluidas. 87. Sin embargo, la popular escenografía del puño de SmackDown, es la arena que menos tiempo le tomó para ser incluida en juego de WWE. 87. La arena debutó el 16 de agosto del 2001, y 3 meses después, el 16 de noviembre, fue incluida en el SmackDown Just Bring It. 87. Y hablando de la arena de SmackDown, la escenografía en forma de óvalo es la única arena en aparecer en las 4 generaciones de PlayStation. 88. Para la PS5 es más que seguro que habrán juegos de WWE, solo queda esperar si la racha de este escenario continuará. 88. Ronda Rose y Becky Lynch, son las dos mujeres con el overall más alto en la historia de personajes femeninos en juegos de WWE, ambas con un 92 en el 2K Battlegrounds. Y si tomáramos como base solo los simuladores de la serie principal, ambas mujeres vuelven a aparecer con un 90 de promedio en el 2K 20. 89. El personaje masculino con menor overall en la serie de juegos de WWE, es el Druida, con una nota de 55 de 100 en el SmackDown vs. Raw 2011. Mientras que el personaje femenino con peor overall es para Nidia, con un promedio de 33 en el Westlemania 21 para Xbox. Este es el overall más bajo en la historia de los juegos de WWE. 90. Anteriormente vimos los juegos más y menos vendidos de WWE, pero nunca vimos los números de las versiones para consolas portátiles. SmackDown vs. Raw 2008 para PSP, es el juego para portátiles con más copias vendidas, con un total de 1.19 unidades, siendo el único juego para portátiles en superar el millón de copias vendidas. Por otro lado, e irónicamente, el SmackDown vs. Raw 2008 para Nintendo DS es el juego con menos copias vendidas, con tan solo 120.000 unidades distribuidas. Curioso que estos dos ports ayudaron a que SmackDown vs. Raw 2008 sea el juego más vendido de WWE. Como dato extra, desde la decadencia en ventas de los últimos juegos de 2K, no se sabe la cantidad de copias que vendieron el 2K20 y el 2K Battlegrounds, por lo que queda en duda si este último en Nintendo Switch sería el que menos copias vendió en consolas portátiles. ¡Suscríbete al canal!